Cumbia de mi tierra Que yo no soy un pelado, que yo no soy un pelado Recibió un beso, maldita, primera vez en su vida Recibió un beso, maldita, primera vez en su vida Sobre la balsa mina del patio de Belfilda Sobre la balsa mina del patio de Belfilda Suave, bruta, no trate el hijo ageno así Suave, bruta, no trate el hijo ageno así Suave, bruta Si busques calles y tienes, me parece que carece De un beque mi Dios le ha tolgado Por regla esta boquita en bloca, me vengo a largo Mi cuerpo de cuidado, de un lecico que el borota Al ve a tomar en el bajo, ay, quien se metió Ay, quien se metió Ay, otra piel ¿Qué te parece? Ay, otra piel Ay, otra piel ¿Qué te parece? Ay, otra piel Ya yo no soy un pelado 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 Avisan de boca chica Que en el cantil de Medina Avisan de boca chica Que en el cantil de Medina Se fue a morir sabina Tirando dinamita Se fue a morir sabina Tirando dinamita Suave bruta No trate el hijo aquello así Suave bruta No trate el hijo aquello así Suave bruta No trate el hijo aquello así Que no se le ocurra nada No le ocurre Que no se, que no se Montaste la que yo estaba Le dejo una escondilla rota La patita en bloca y la quica por la También le pongo la boca Y en la patita en bloca Y quien se metió en La patita Y quien se metió en La patita Ay, otra piel ¿Qué te pareces? Ay, otra piel Ay, otra piel ¿Qué te pareces? Ay, otra piel Ay, otra piel Calabares de barranquilla Uy, uy Altyazista Ganglers ¿Qué te pareces? ¿Qué te pareces? Ay, otra piel